Mi alma muere de tormento Mi vida muere de pensar Mis ojos son nublados por el llanto No, ¿qué será de mí? No puedo vivir lejos de tu amor Sí, Dios decidirá si es bien para los dos Este inmenso amor Oh, qué amor tan grande y puro, sí Sin que nadie se interponga En las cosas del destino Solo manda el corazón Sí, te quiero en verdad No hagas esperar más al corazón Sí, ven mi dulce amor Quiero ser de ti Tuyo y nada más Oh, qué amor tan grande y puro, sí Sí, sin que nadie se interponga En las cosas del destino Solo manda el corazón Sí, te quiero en verdad No hagas esperar más al corazón Sí, ven mi dulce amor Quiero ser de ti Tuyo y nada más No sin que nadie sea No. No.